Yo que soy de la plaza del barrio Yo que soy una rata de ciudad Tú que eres como los delfines Tan salvaje y libre, pura y natural Yo que antes me tomaba en serio Y eso lo llamaba madurar Tú que aún te ríes como una niña Y los ojos te brillan, te encanta jugar Con el sol al escondite Tú también sabes brillar Todos quieren beber contigo Porque hay motivos para brindar Ahora conduzco lentito Pa' que no miren pasar Yo que ya nadie he echado de menos Que pensé que ya llegué al final Me he descubierto pensando en ella Me he metido en un tren hacia la capital Yo que nunca escribí estas canciones Que vivía la vida rápida Tú que aprendiste a parar el tiempo Reservé dos vuelos para Navidad Para pasarlas contigo Perdido en otra ciudad Para hacer que se te olvide Que el mundo sigue girando mal ¿Por qué me folles tan duro? Que me cambies el acá Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Gracias.